Muy bien. Como habíamos acordado, yo empiezo, Claudia, para decirle a la gente que hoy estamos en Santiago. Vamos a iniciar esto en Santiago, donde la Oficina de Atención Permanente impuso un año de prisión, ¿verdad?, preventiva, a los nueve empleados de aduanas acusados de robar decenas de miles de dólares a una pasajera en el Aeropuerto Internacional del Cibao. Sí, lo más importante que tenemos es que esto es en exclusiva. El video recoge el momento en que ocurre la sustracción del dinero para hablarnos de esta y otras informaciones. Nos está acompañando desde la Ciudad Corazón, Ileana Rosario. Ileana, muy buenas noches. Cuéntanos. Muy buenas noches, Victorino. Buenas noches, Claudia, para ti también. Y como estuvieron adelantando desde el principio de nuestra emisión informativa, hemos logrado en exclusiva el video que grafica justo el momento en el que los empleados de la Dirección General de Aduanas del Aeropuerto Internacional del Cibao entraban incluso en sus bolsillos, en los bolsillos de sus uniformes, la cantidad de dólares que fuera sustraída presuntamente y según el caso a una pasajera que no habría declarado esta cantidad exorbitante. Como podemos ver en las cámaras y de manera clara, se ve en el momento en el que estos empleados se entran este dinero en los bolsillos. Hay una persona que en la parte posterior está contando el dinero y otras que entonces van llegando para entrarse algunos faldos de papeletas en los bolsillos. Vamos a ver las imágenes de este video que reiteramos en exclusiva hemos conseguido para mostrar la prueba de que estos empleados que están vinculados a este robo millonario de aduanas pues se entran en los bolsillos el dinero que en ese momento estaban organizando y contando luego de haber apresado momentáneamente en estas oficinas a la mujer que no había reportado esta gran suma de dinero. Son bastante explícitas las imágenes, aquí se ve en un momento determinado como hablan entre ellos y luego entonces comienzan a tomar las papeletas, incluso otros empleados entran a la oficina ya más adelante vamos a verlo, se lo entran en el saco de este video como podemos ver y otras personas como vemos aquí en las imágenes entran a las oficinas y es cuando también comienzan a cargar. El video es bastante gráfico, aquí se puede ver el momento en el que otros empleados también se involucran en el cargamento del dinero. Estábamos ahí observando, vamos a dejarlo un momento más para que se vea el momento en el que se ven otras personas que también toman parte del dinero, salen y vuelven y regresan. Ahí pudimos ver entonces como estas otras mujeres quienes entraban y salían de la oficina entonces tomaban también parte de este dinero. Reiteramos que de manera exclusiva hemos conseguido en nuestras oficinas este video en donde se muestra a los empleados de aduana involucrados en este caso de robo millonario. El video es bastante extenso, dura varios minutos y entonces pasan varios minutos hasta que otros empleados también regresan a continuar tomando este dinero que es producto del apresamiento de una mujer quien presuntamente no la habría reportado.